Nosotros creemos que la solución definitiva de los problemas de la provincia tiene que ver con el camino de la educación. Y en ese contexto entendemos que el futuro de nuestros hijos se inicia en las aulas de las escuelas. Por eso queremos eliminar todos los obstáculos que eviten que nuestros chicos puedan educarse. Y en ese contexto venimos a formular una propuesta que es la posibilidad de que haya un boleto educativo gratuito. Que los alumnos puedan viajar gratis, que los que enseñan puedan viajar gratis y que aquellos que colaboran con la educación, como son los porteros, los empleados de los comedores escolares, puedan viajar gratis. La verdad que creemos que es una política superadora a los subsidios a las empresas del transporte. Y de verdad que creemos que esta iniciativa que se ha llevado adelante en otras provincias, como en el caso de la provincia de Córdoba, puede implementarse en Santa Fe. Lo hemos estudiado, la verdad que recibimos con beneplácito el respaldo del futuro intendente de Rosario a esta iniciativa, también al candidato a gobernador Omar Perotti. Y lo hemos estudiado en profundidad. Este programa beneficiaría a 25.000 chicos del colegio primario, a 60.000 chicos que estudian en las universidades, a 90.000 chicos que estudian en el colegio secundario, y también a 25.000 chicos que estudian en institutos terciarios, a 25.000 docentes y 5.000 porteros y empleados de comedores escolares. ¿Se está hablando acerca de lo que es el transporte público urbano más el interurbano? El urbano más el interurbano de media y larga distancia, para aquellos que viven en el interior y quieren venir a estudiar a las universidades, porque nuestra ley dice que la educación es gratuita, pero preguntémosle a un chico de Firmat, de San Lorenzo, de Villa Gobernador Galvez, de las localidades aledañas a Rosario, cuando tienen que viajar para estudiar. Esto incluiría 8 boletos mensuales para trasladarse a la ciudad y el boleto urbano.